Bueno, presento la charla que nos va a dar la profesora Lidia Mínguez de Alarcón de la Universidad de Harvard. La profesora Mínguez estudió farmacia en la Universidad de Valencia, después comenzó a investigar en la Universidad de Murcia, donde yo la conocí, en el grupo de epidemiología. Es una de las mejores investigadoras que hemos tenido por allí. Y después, pues bueno, como dio su salto a Harvard, donde está desde entonces, tres años ya que está en Harvard, investigando y haciendo muchos artículos y tanto que se oye desde aquí lo que hace. Hace poco ha estado, bueno, viene de Australia a dar una conferencia y la convencimos para que viniera a darnos una charla aquí al Centro de Investigación Operativa. Y bueno, pues le paso la palabra con la alegría de que estés aquí. Muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Tengo que decir que no me convenciste, me dijiste, te vienes a la universidad a dar una charla. Y yo, claro, encantada de la vida. Y después nos vamos de comida. Bueno, muchísimas gracias por venir. Esta presentación la hice hace 15 días en Sidney, en un congreso de epidemiología medioambiental. Y le sugería a José Juan si la podía presentar hoy aquí. Me dijo que sí, que le parecía bastante interesante. Y espero que para vosotros también os parezca interesante. Este trabajo se acaba de publicar en Fertility and Sterility este verano y analizamos la relación entre la concentración en orina de triclosan, que es un químico al que la población está expuesta, y la fertilidad de las mujeres medida como reserva ovárica. Bueno, triclosan es un químico que se encuentra en diversos productos de cuidado personal y tiene propiedades antibacterianas. Por eso se incluye bastante en estos productos de cuidado personal. Como pasta de dientes, jabones, detergentes, lociones y también en algunos como plástico, en algunos productos, como juguetes y, no sé cómo se dice, algunas cositas pequeñitas para aplicaciones médicas. Una vez que se encuentra en el cuerpo, tiene una vida de menos de 24 horas, o sea que es un químico que enseguida el ser humano lo está expulsando, pero ¿por qué es importante? Porque estamos diariamente expuestos a este químico. En América del Norte y el Sur y en Europa, el uso de triclosan no estaba regulado hasta aproximadamente 2016, en los que se prohibió en algunos jabones de manos, pero sigue estando en otros productos, como por ejemplo en Estados Unidos, en la pasta de colgate, está en todas las pastas de colgate que lo utiliza el 90% de la población. En Europa, prácticamente lo mismo. Está bastante más regulado en China, en Japón y en Australia. Solamente se permiten concentraciones de 0.1. Se sabe que el triclosan es un disruptor endocrino y puede afectar principalmente a la función tiroidea. Hay muchísimos papers, si vais a PADMED y buscáis, que se relaciona la exposición a triclosan con alteraciones tiroideas. Y en cuanto a la salud reproductiva, no está muy claro porque no hay muchos papers. Hay uno en hombres, que se cree que puede afectar las hormonas, testosterona y otras hormonas. Y en cuanto a la mujer, hay un paper que relaciona la exposición a triclosan con un periodo más largo para quedarse embarazada. Es decir, la fertilidad disminuye porque el periodo para quedarse embarazada es más largo. En cambio, otro grupo en Canadá, esto lo encontraban en Estados Unidos, pero otro grupo en Canadá, explorando lo mismo, no encontró ninguna relación entre el uso de triclosan y la fertilidad de las mujeres en cuanto al tiempo para quedarse embarazada. Y hasta el momento, antes de que nosotros publicáramos este artículo, no había ningún paper que relacionara o que explorara la relación entre la exposición a triclosan medido en orina y la reserva ovárica. Entonces nosotros decidimos, como teníamos datos de exposición y de los resultados y de la reserva ovárica, decidimos explorar este objetivo. ¿Qué utilizamos para explorar la reserva ovárica? El número de folículos antrales. El número de folículos antrales se considera que es un buen marcador de la reserva ovárica junto con la hormona antimuleriana. Y lo que se recuenta, como se calcula, es vía ultrasonido, se calculan los folículos antrales del ovario derecho y de izquierdo y se realiza la suma. El objetivo, por tanto, era investigar la asociación entre las concentraciones de triclosan en orina y la reserva ovárica, medida como el número de folículos antrales, en un grupo de mujeres que acuden a una clínica de fertilidad. Bueno, ¿cómo me está saliendo el español hasta ahora? ¿Bien? Muy bien. Se ve más inglés que español. Sí, se ve más en la que es nativa. Sí. Eso me preocupaba, digo, que se me note. Muy perdón. Si no me ha acento de la vega baja, fuerte. Sí. No se me ha quitado estando allí. Bueno, para realizar este estudio, incluimos mujeres que se encuentran en el estudio de Hearth. El estudio de Hearth se lleva a cabo en la clínica de fertilidad del Massachusetts General Hospital, que se encuentra en Boston, en Massachusetts, e incluye parejas que no pueden concebir de manera natural. Acuden a la clínica de fertilidad de este hospital, que es el de referencia en el estado de Massachusetts, se encuentra en Boston. Y una vez que tienen la visita con el médico, el médico les invita a participar en el estudio de Hearth, ofreciéndoles un descuento en el tratamiento de fertilidad. Una vez que entran en el estudio, si deciden, porque hay, no sé si la tasa de inclusión es de un 60 o 70%, o sea que hay 30 o 40% de mujeres que deciden no participar, o de parejas, porque a veces también participa ella, pero no quiere participar él. Cuando entran en el estudio, se le pasan unos cuestionarios de frecuencia alimentaria, de estilos de vida, se les recogen muestras de orina y muestras de sangre para medir químicos y otras exposiciones. Dependiendo de las visitas que hace a la clínica de fertilidad, cada vez que hace una visita, se le recoge una muestra de orina. Yo he puesto, al entrar en el estudio, segunda visita y tercera visita, pero para cada mujer podría ser diferente. Que tenga dos visitas, que tenga tres visitas, que tenga cuatro visitas. Y en la última visita, hasta donde nosotros le incluimos en el estudio, se le realiza el ultrasonido para medirle el número de folículos centrales. Decidimos coger, desde la exposición hasta el ultrasonido, que no se fuera más de un año. Para las mujeres que tenían solamente una muestra de orina y que en la segunda visita ya realizaron el ultrasonido y se les recogió los resultados, utilizamos esa muestra de orina donde medimos triclosan como la exposición de la mujer. Para mujeres que tuvieron más visitas hasta que se les realiza el ultrasonido, calculamos la media geométrica de las muestras de orina, de las concentraciones de triclosan que fueron medidas en esas muestras de orina. Para el análisis, utilizamos la variable exposición en continuo, la transformamos a logaritmo para que siguiera una distribución normal y también la dividimos en dos grupos por la mediana de las concentraciones de triclosan en esta muestra de estudio para nuestras mujeres. Y realizamos una regresión lineal simple para investigar la relación entre el químico, triclosan y el número de folículos antrales. Y ajustamos por diversos confusores. Estos son los resultados. ¿Se ve bien con la cámara? Tenían una media de 36 años, la mayoría eran blancas y no fumadoras, un índice de masa corporal medio de 23. Y en cuanto a las características reproductivas, pues un poquito más del 40% tenían una historia de embarazo, el 40% habían ido a medir su infertilidad y habían hecho un examen el 85%. 6,1% es la mediana de las concentraciones de triclosan en estas mujeres. Comparado con otras mujeres embarazadas, porque estas mujeres aún no estaban embarazadas, pero querían quedarse embarazadas, entonces comparamos los niveles de triclosan con otras mujeres que estaban embarazadas para ver cómo difería. Comparado con otras mujeres en España, eran prácticamente iguales. Eran un poquito más altos comparado con las embarazadas de Canadá y otros grupos de embarazadas en Nueva York. Bastante más altos eran los de mujeres embarazadas de Puerto Rico y de Francia. Y como cabe esperar por las regulaciones, mujeres en China tenían concentraciones bastante más bajas. Sin embargo, otro estudio, incluyendo mujeres australianas, a pesar de las regulaciones, estas mujeres fueron las que encontramos que tenían las concentraciones de triclosan más más altas, mucho más comparadas con nuestras mujeres en Boston. Encontramos una relación estadísticamente significativa entre las concentraciones de triclosan en orina y el número de folículos centrales. Cuando más concentración en orina tenían de triclosan, menos fértiles eran, menos números de folículos centrales tenían. Eso es lo que encontramos cuando utilizamos la variable de exposición en continua. Cuando utilizamos la variable de exposición en dos grupos, también encontramos una asociación negativa. Lo que pasa es que cuando ajustamos por confusores, era de punto 18, que es borderline. Para los matemáticos no es nada, pero para los epidemiólogos es algo. Entonces, al dividir la exposición en dos grupos, se pierde poder estadístico. No es lo mismo que se utiliza la variable en continua, pero también nos parece interesante dividirlo en dos grupos, porque había algunas mujeres que tenían concentraciones muy, muy, muy altas. Entonces, para reducir un poco el efecto de esas mujeres con concentraciones tan altas, también pensábamos que era interesante dividir la variable en dos grupos. En general, nosotros hacemos tres, cuatro y cinco grupos, tertiles, cuartiles y quintiles. Lo que pasa es que con una muestra de 109 mujeres, tampoco podríamos dividir mucho más. Lo que queríamos confirmar era que al dividir y al quitar la influencia de esas mujeres que tenían concentraciones tan altas, sigue habiendo un decrecimiento en el número de folículos centrales, que es lo que encontramos, aunque la asociación ya no es tan significativa. Y luego, como el índice de masa corporal es uno de los proyectores más grandes de fertilidad en mujeres, hicimos una estratificación por índice de masa corporal y lo que encontramos es que en las mujeres delgadas, la asociación negativa entre triclosan y número de folículos centrales era muchísimo más grande que en las mujeres obesas. Como conclusión, este fue el primer artículo que se publicó que exploraba la relación entre triclosan y fertilidad de la mujer en medida de reserva ovárica por el número de folículos centrales. Hemos encontrado una asociación negativa entre el triclosan y el número de folículos centrales, que es más fuerte o se nota más en las mujeres delgadas comparadas con las obesas. Pero, por supuesto, como es el primer artículo, se sugirió en el paper que más investigación en este tema y en general con el uso de triclosan y otros resultados, ¿Cómo se dice? ¿Outcomes? ¿Resultados? Hace falta, para confirmar esto en otras poblaciones, que no sean fértiles porque, al fin y al cabo, esto es un grupo de mujeres que son subfértiles que acuden a la clínica de infertilidad porque tienen problemas y no pueden concebir de manera natural. Entonces, creo que también es interesante investigar qué pasa con esto en la población general, en chicas jóvenes. Y nada, esto es una página de agradecimientos a la gente del estudio, a la clínica de infertilidad, al funding, a los recursos y a todos mis colaboradores porque somos un grupo súper grande. Y ya está. La charla era de diez minutos en Australia, aquí, que dura ocho. Gracias. Vamos a hacer turno de preguntas. Empiezo yo o empiezo a Armini. Venga, pues, por ejemplo, gracias por invitarnos. Me ha gustado mucho la charla y me ha parecido interesante. Y como estoy interesada en todo la fertilidad y eso, me gustaría saber por qué factores se ajustó. Ajustamos por la edad y el índice de masa corporal. Siempre ajustamos incluso si no encontramos que sea significativamente asociado con la exposición o con el outcome, puesto que son dos predictores de infertilidad súper grandes. Entonces, creo que siempre conviene, desde un punto de vista epidemiológico, ajustar por ellos. Y luego también ajustamos por la causa de infertilidad. Si tienen causa masculina, femenina o a veces, parece ser que los dos están más o menos bien, pero la causa no tiene explicación. Y luego también ajustamos por la dilución de la orina. No es lo mismo recoger la orina por la mañana que por la tarde. Por la concentración de orina. Gracias. Gracias, Mata. Yo quería un par de preguntas. Bueno, agradecerte la charla. A mí creo que es un tema muy interesante y que, por supuesto, que hay que seguir abundando en este tema. Y tenía una pregunta, porque yo lo conozco totalmente acerca de este contaminante o de este químico. Y quería preguntarte si sabes si hay estudios que hayan visto cuáles son los determinantes de los niveles más altos o más bajos. Es decir, tú has dicho que suele estar en productos de este personal, pero si podríamos saberlo, si hay estudios que digan más en el jabón para las manos o más para el alcohol. Sí que hay estudios que investigan, hacen correlaciones entre predictores de triclosan. Pero yo creo que varía un poco dependiendo del país y de la población de estudio. Porque siempre, por ejemplo, a la mujer embarazada, pues le dicen, pues lleva cuidado con el perfume, que tiene muchos talatos. Pues lleva cuidado con los envases para la comida, que tiene mucho bifenola. Entonces, por ejemplo, nosotros no hemos encontrado que nuestras mujeres tengan mucha concentración de triclosan en orina. Pero, por ejemplo, creo que eran las mujeres embarazadas en España, también tenían más o menos lo mismo. Las mujeres en China, muy poquito, debido a la regulación. Entonces, sí que hay papers, si vas a Padmés, sí que hay que puedes encontrar. Pero creo que, yo creo que es como todo, que si te dicen, puede estar, aunque sea en pequeña cantidad, en este jabón de manos, pues ya no lo compras. Aunque llevan muy poquito, pero por el hecho de prevenir la exposición a triclosan. Pero estarían sobre todo en eso. ¿No podría estar en alimentos a través de la invasa? Sí que puede estar. No. Sí que puede estar, a lo mejor, en alimentos y en agua. Pero lo que más está es en la pasta de dientes. Porque aunque te enjuagues, la sigues teniendo en la boca y la exposición. No, todas no tienen. He dicho la marca Tierra. Esa es una de las más conocidas. No, no lo mira. Como el que dice Danone en lugar de... No, pero escúchame. La verdad española también. Pero escúchame. Es que lo uso. No lo sé si la tiene aquí en España. Yo dejé de comprarla en Estados Unidos. No lo sé. Pero es muy fácil. Tú vas al supermercado, coges la pasta, le das la vuelta y pones ingredientes. Y el principio activo del primero. Y el principio activo del primero. Pero sí que es verdad que estaba antes en los jabones. Pero cuando te lavas las manos, a no ser. Porque la exposición térmica es muy baja. La exposición mayor es por ingesta. Y claro. Es que yo me he escuchado otro. Sí, dime. Realmente no sé nada del tema y son de conocimiento. Que las bolsas, por ejemplo, en las que se conserva la lechuga. Sí. Que el proceso que utilizas podría contener... Sí que podrían contener. Pero lo que más contiene es bifenola. Que también está relacionado con descenso, con decrecimiento de la fertilidad en mujeres y en hombres. Y talatos también. Eso está en el empaquetado. Y... ¿Las botellas de plástico? También. Sí, plástico. Sí. Sí. Por eso pone, es no rellenar, porque le ha venido muy bien para meter más botellas. En los filtros de sangre. Sí. Sí. El problema es cuando el plástico se calienta un poquito, entonces se suelta el plástico, se mezcla con el agua y lo ingieres. Por eso cuando calientas en algún... Hola. Cuando calientas en algún recipiente, en el microondas. El triclosan está muy relacionado y está muy claro que afecta a la función tiroidea. La función tiroidea. Muy claro. Y eso está completamente demostrado. Y el tema de la reproducción, pues estamos... Hay muy pocos artículos, creo que cinco o seis. Sí, hay cinco, creo. Sí, con el nuestro. Sí que hay bastantes de predictores de triclosan, de niveles de triclosan en este país, en este otro, pero los efectos en la salud reproductiva prácticamente estamos empezando. ¿Y en los hombres también? Y en los hombres también. El paper que hay es de hormonas en los hombres. ¿La transformación está también aumentando? ¿También te va de hipotiroidismo y percibidismo? Sí, como para los... Es que puede ser una... Claro. Es que puede ser un efecto combinado de la ingesta de sal y el yode, no sé qué, no sé cuántas, con exposición a triclosan y a otros químicos. ¿Y su químico? Sí. Nada, el último. Gracias. Está, el paper está... ¿Os lo puedo pasar el paper si queréis más detalles? Si os interesa más detalle de los métodos. ¿Tú ibas a preguntar algo? ¿Yo? Ah, no, sí. ¿La antimuleriana la han medido? ¿La luna antimuleriana? No, porque lo que pasa es que no entra en el seguro. Y como no entra, no la hemos medido. Pero acaba de salir un paper súper bueno que dice que la antimuleriana no es tan buena. O sea, que no refuerza nuestro paper. Es un marcador también. Se consideraba muy bueno, pero acaba de salir un paper en una muy buena revista que pone que no es tan buen predictor. Total, que a nosotros nos viene súper bien porque no tenemos datos de la antimuleriana y el revisor siempre nos dice qué pasa con la hormona antimuleriana, que es muy buen predictor de la reserva ovárica también y la fertilidad. Y yo, bueno, de las cosas que te iba a preguntar, la última ya he dicho que como trabajo futuro tenéis el acero para la población general porque ahora mismo, claro, esto está estudiado en población... Es que no tenemos tantas, no hay tantas mujeres que acuden a la clínica de fertilidad de nuestro hospital, porque no tenemos, si te has dado cuenta, no tenemos tantas. El tema es que, por ejemplo, tenemos mujeres que han entrado desde, el estudio empezó en 2004 como piloto y en 2007 ya como estudio normal y tenemos como 800 mujeres. ¿Por qué incluimos 109? Porque dependiendo del funding que tenemos se puede analizar en un grupo pequeño las concentraciones de triclosana en la orina. Luego también eliges que el análisis sea prospectivo de un año, entonces te vas quitando con cosas, te quedas con cosas y te quedas un estudio de 109 y es que es muy pequeño. Cuando hacéis de un año, ¿cuántas muestras tomas? ¿Una cada... No, lo que pasa es que nosotros tenemos toda la base de datos y entonces una vez que tienes toda la base de datos empiezas a hacer la exclusión, no elegimos las muestras en función, no es una muestra seleccionada en función de que sean... Un dato por persona. Y se analiza. La verdad es que la pregunta iba por ahí, si la forma de análisis era transversal, es decir, tomáis un dato por cada persona y entonces estudiaba o a la persona le hacéis un seguimiento a lo largo del tiempo para ver si... O sea, el no es transversal, es longitudinal, porque incluimos primero las orinas y después el ultrasonido. Vale, pues hay varias veces, varios datos en la persona y lo veis... O sea, a lo mejor, por ejemplo, después del ultrasonido, en la mujer número 250 o la mujer, no, hemos incluido 109, la mujer 50, tenemos más muestras de orina después. Para el análisis de la reserva ovárica, excluimos esas orinas porque entonces no sería longitudinal, no sería prospectivo, sería retrospectivo. Entonces, por eso nos vamos quedando con menos mujeres y menos orinas. Y también lo que queremos hacer en el futuro, que lo vamos a hacer ahora a final de año, es, como claro, el ser humano no está expuesto solamente a triclosan, está expuesto a talatos, a bifenol A y a otra serie de químicos y de dieta, pues queremos hacer un conjunto de mezclas de químicos, mezclas de químicos en relación, mezclas de químicos, exacto, como un factorial de dieta, pues un factorial de químicos en el que incluimos exposiciones a toda la información de químicos que tenemos en el estudio en relación a este outcome y a otros. Sí, vamos a hacerlo con reserva ovárica y otros resultados reproductivos ahora a final de año y acabamos de mandar uno a IHP de mezclas de químicos cuando la mujer está embarazada, con las que, con los tratamientos de infertilidad, se han quedado embarazadas y el peso del recién nacido al nacer. Ese lo hemos mandado, vamos a ver si por lo menos no lo revisan, tan duros. Lo que pasa es que analizamos un panel de químicos y creo que por muestra de orina 150 dólares en el CDC de Atlanta, que no sé, ¿qué cuesta aquí? Sí, entre ti, 100 euros. En Alemania nos cobran lo mismo, por lo que se van a fosforados y alguna cosa más, pero bueno, hay tablas. ¿Y los que se dedican a hacer biopolíticas? ¿Tanto vale tanto? ¿Tanto? 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 ¿Lo que te llegue? Por supuesto. O sea, yo exactamente no lo esté porque lo lleva mi jefe, pero creo que, claro, lo que te lleve. ¿Cuánto más químicos? Cada vez que va recogiendo un poco de dinero, mandamos unas. Un poco mandamos y así vamos. ¿Y esto el pervio allí? Lo que queremos hacer de las mezclas de químicos lo vamos a hacer a final de año porque mandamos mil muestras antes de verano y las están analizando y esperamos los resultados para antes de año, de final de año. ¿Y hacen esas determinaciones de multiquímicos? No, ellos te dan una tabla que te ponen la concentración de triclosan, esto de bisfenolades, esto de parabenes, de triclorocarban, todos los talatos. Entonces, nosotros luego tenemos que hacer los análisis. Claro, y eso es interesante también tenerlos en cuenta, todos esos componentes a la vez para ver si hay una asociación. Claro, porque al fin y al cabo no estás expuesto a un químico, estás expuesto a una combinación de químicos. ¿Y ver qué factores pueden determinar esas concentraciones en ese grupo? Sí, pero también creemos que también es interesante, antes de hacer eso, estudiar cómo el químico en sí solo afecta ese determinado outcome para luego entender, una vez que hagas el paper con todos los químicos, por qué te salen esos resultados que nos saldrán, que no sé cuáles son. Sí, porque también puede ser que el triclosan esté afectando directamente a la realidad, pero de una manera indirecta, aunque a priori pueda parecer directo, tal vez pueda ser un efecto indirecto que viene causado por otro. Sí, por otro químico. Qué bien. Bueno, hay una cosa que nos interesa, aparte de la charla, y nos interesa mucho, y era de las que, bueno, porque aparte de que no andes una charla, pues esto tiene como objetivo siempre trabajar juntos y todas esas cosas. Entonces, hay una cosa que nos gustaría que nos contaran, que hay que darse unos pocos minutos a saber, aparte de este trabajo, qué otras cosas estáis trabajando allí, para también tener conocimiento de en qué proyectos grandes se van a generar bases de datos, pues, como siempre, por tener posibles colaboraciones o simplemente por conocimiento científico. No, pues, la pregunta está muy amplia. ¿Qué hay que hacer allí? 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 ¿Pasar de pasar frío? Ahora ya hace frío, bastante. Claro. Y yo vengo aquí, me voy a la cuarta a mi casa y yo digo, no me voy. En Murcia hace calor hasta en Diálogo de Lima. Dios mío, de verdad. Bueno, entonces, la pregunta en general es, ¿en qué estáis trabajando ahora? Yo trabajo fundamentalmente en dos proyectos que son los proyectos más grandes que tiene mi jefe, que uno es este, con las parejas subfértiles que acuden a la clínica de infertilidad. Entonces, tenemos dos ramas, la rama de exposición a químicos y la rama de qué comen, la rama de dieta. E intentamos buscar relaciones entre la exposición de químicos y lo que comen con los resultados reproductivos. Con las mujeres que se quedan embarazadas, les seguimos el embarazo también y utilizamos algunos de esos resultados. Y con los hombres, fundamentalmente, lo que relacionamos es la exposición a químicos y la dieta en relación a la calidad seminal, que fue lo que hice yo en la tesis con vosotros y en Murcia, con Jaime, contigo, con Alberto. Y luego también trabajo, he estado trabajando con un estudio que tiene mi jefe en Rusia. En una ciudad que está como a 100 kilómetros de Moscú, hace cosa de 10 años, mi jefe empezó un estudio allí con unos niños que tenían 8 o 9 años y se le midió la exposición a pesticidas, porque había una planta de producción de pesticidas en el pueblo. Entonces, reclutó a unos 500 niños y se le midió la exposición que tenía a pesticidas cuando tenían 8 o 9 años. Diez años más tarde, recientemente, cuando han tenido 18 o 19, se le ha medido la calidad seminal. Entonces, lo que se quería buscar de manera longitudinal era ver si la exposición, antes de que se desarrolle la pubertad, podría tener un efecto en la pubertad y, por lo tanto, la calidad seminal, una vez que los niños ya han pasado el pico de la pubertad. Y hemos publicado un paper muy bueno, que lo he estado utilizando para hacer regulaciones en Europa, con exposición a pesticidas, a PCBs, a dioxinas, en relación a la calidad seminal. Hay una relación bastante fuerte y negativa. Los niños que tenían más concentración de dioxinas tenían una calidad seminal peor 10 años más tarde. Y es bastante interesante y un estudio bastante bonito. Entonces, fundamentalmente, yo trabajo en estos dos proyectos. En el estudio de Hearth y en este, y en el de los adultos que no pueden concebir de manera natural, y en el de los niños rusos. Pues, íbamos a ir, pero no le aprobaron un funding. Ras no quería ir y me dijo, tú vas y digo, yo encantada, yo me voy. Y al final no aprobaron el funding, ahí tienen problemas. Y más con Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos. ¿Y lo pisado? Y lo, todo. Y yo no iba al pueblo, iba a ir a Moscú y a un congreso a San Petersburgo. Bueno, yo te he preguntado, porque nosotros ahora estamos trabajando mucho en temas de modelos ya, modelos estadísticos, más que análisis o inferencia, ya un modelado, que digamos que es un nivel superior. Entonces, en el modelado estamos trabajando, sobre todo, en modelos que recurren a series temporales. Porque tienen un histórico y intentan ver la relación entre variables y parámetros para predecir en el futuro, ¿no? Viendo la relación en conjunto, todo. Por eso era también saber los proyectos en los que estáis, para luego tener, unos serán mejores que otros dependiendo de las técnicas. Pero básicamente es por eso, porque lo que estamos trabajando ahora más es en ese tipo de modelaje. Digamos que ya no se trata de lo que hemos hecho siempre, que es intentar hacer relación entre parámetros, variables, inferencia, multivariante, digamos, el salto superior a modelos estadísticos. Que en economía se ha usado tradicionalmente, y hay modelos que representan la economía de un raíz o incluso de un modelo a nivel mundial, pero que en salud pública no son muy utilizados. Principalmente porque las pruebas que puedes hacer en salud pública, claro, te cargas a quien sea mientras que estás probando el modelo. Más cosas, más preguntas. Sí, lo podríamos mirar con el estudio de Hertz, si podríamos aplicar algún modelo estadístico. Porque tienen media repetida. Claro. Muchas. Sí. Son perfectos, se dan bastante bien en eso. Más preguntas por aquí. ¿Quién había levantado bien levantar la mano? No, seguro. Pues has puesto cara de querer levantar la mano. Por ahí, Eva, ¿no? Nada más. La única pregunta es, por ejemplo, estos proyectos que tienen allí, ¿alguien que no esté trabajando allí puede solicitar un acuerdo para llevar a cabo un estudio con estos datos? ¿Eso es accesible? Sí. Sí. O sea, me estás diciendo una colaboración, si te interesa analizar algo con los datos, sí. Tenemos bastantes colaboraciones. Yo soy la data manager y preparo la base de datos para mi jefe. Cuando tengo un colaborador que quiere analizar esto, con esto, me prepara la base de datos. O incluso, por ejemplo, en el estudio, ¿no? Pues combinar ciertos datos de aquí con los datos. Sí, 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 sí que se puede. Lo que pasa es que con el estudio de Murcia es complicado porque las poblaciones de estudios son completamente diferentes. Son chicos de la población general universitaria y los nuestros son hombres que, a priori, son subfértiles. En los niños, en los chicos, esto no se sabe. Pero sí, sí que se puede. Claro que se puede. Si estás interesada, estaremos súper contentos. Pero es que hay una política abierta de colaboración para la gente. Vamos a ver, lo decide el PI. También supuestamente está, pero a veces no está. Sí, es que lo que pasa en España no pasa en ningún sitio. Yo creo que es más fácil ahí. Aparte está financiado por dinero público. Después todo en abierto, ¿no? Después todo en abierto, ¿no? Después todo en abierto, creo, aunque esté en el festín. ¿Pero por qué pagarán para que estén abiertos? Pero por qué les pagar el proyecto, para que todos estén pagados. Sí, por los públicos. Pero por qué pagarán en la publicación, antes, en el operación. Eso se ve igual que aquí, pero en lo que yo quiero decir que vean... Sí, sí que las colaboraciones sí que se puede. El que lo decide es el PI. Le mandas un correo electrónico y le comentas la propuesta y si él acepta, pues te tienen que incluir en el IRB, ¿cómo se dice esto aquí? Sí, el acudítico. Sí, para que te pasen los datos y todo. Sí, acabo de preparar dos bases de datos entre Australia y España. Es una cosa bastante abierta. Bastante común, sí. Sí, hombre, en general suele hacer colaboraciones con gente que conoce. Exacto, pero sí. De hecho, él ha colaborado algo, no sé si conoce más, pero con Marieta, con el chico de ese de Granada que se llama Vicente, que está haciendo la tesis, vino allí a grabar tres meses y leímos uno tanto y estuvo haciendo unas cosas. Y ha seguido haciéndolas a distancia cuando se ha vuelto. Porque cuando te das cuenta, en tres meses no te va a tener que hacer nada. Sí. Tenemos un paper que acabas, me lo aceptaron ayer, de... Medimos el mercurio en el pelo y relacionamos el mercurio en el pelo con la ingesta de pescado y la calidad seminal. Porque siempre se dice que cuidado con las embarazadas, con el pescado, con el mercurio, pero el pescado tiene muchísimo omega 3. Entonces siempre hay un balance de riesgo y siempre hay publicaciones que no está claro qué pasa con el mercurio y el pescado. Y los papers que habían hasta ahora relacionaban el mercurio en el pelo con la calidad seminal. Pero nunca nadie había tenido en cuenta el pescado. Y nosotros, como tenemos el FFQ, también tenemos el cuestionario de frecuencia alimentaria, también tenemos información de la ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Primero analizamos los niveles de mercurio en el pelo con la calidad seminal. Y hay una asociación súper fuerte positiva. A más mercurio, mejor calidad seminal. Eso siempre pasa, siempre pasa, porque el peso y el pescado al final... Claro, entonces metemos... Entonces metemos... Oye, esto del modelo es en ajustar. El modelo ajustado no cambia. Súper fuerte la relación. Y metemos el pescado y la asociación se atenúa. Entonces confirmamos que es un biomarcador súper grande de mercurio el pescado. Lo que pasa es que el FFQ no divide los grupos de pescado por cantidad de mercurio que tiene el pescado. Entonces no somos capaces de llegar más allá y ver exactamente qué pescado es el que tiene la relación más fuerte entre esa posición a mercurio y la calidad seminal. Porque el FFQ no está diseñado para separar el pescado por mercurio. En la versión de Estados Unidos, en la de Willett, la sección de pescado está dividida en función del omega 3. Sí, te meten en el grupo estos pescados, pero los mezcla el que tiene más y menos concentración de mercurio, porque no está dividido. No, no, es que está relacionado. Sí, sí, está totalmente relacionado, pero el grupo es por pescado oscuro, pescado blanco. ¿Pescado azul? ¿Pero no se volan entre un pequeño y un grande? No, no, hay tres grupos solamente. Aquí igual no toman salinas tanto como aquí igual. Bueno, es que allí fliparon, es que allí fliparon, Jaime, cuando vino Ana, que estaba estudiando en los de Mainz. No. Ana, Ana, ¿verdad? Fue una chica de la Universidad de Murcia, entonces iba a hacer con Jorge, los chicos universitarios de la Universidad de Murcia, iba a explorar consumo de carnes en relación con la calidad seminal. Cuando se puso a presentar los resultados en el meeting, empecé a decir, pero vosotros, me preguntaron, ¿pero vosotros qué coméis? Y mira, pues, no sé, conejo, los sesos de no sé qué. La gente flipaba, mi jefe estaba comiendo y parada de comer, se quedó mirándola. Y eso, claro, y decía, y aves de corral, y dice mi jefe, ¿pero eso qué es? ¿Como es una noche un conejo? ¿Un conejo? Ahí no se comen un conejo ni de casa. Claro. ¿Los hispanos querían ir a comer conejo? Pues, ¿quién dice que comen conejo? Las perdices, ¿quién ha dicho las perdices? Dice, las perdices, y dice, pero, y él no sabía ni qué. Jaime, dijeron lo de las perdices, y mi jefe decía, yo no entiendo qué son las perdices. ¿Jorge no lo sabía? Ras, mi jefe. Y Jorge se tronchaba de la risa, entonces, eso fue una risa, y la discusión ya al final no fue lo resultado que ya estaba presentando, sino las diferencias, que lo que comen ahí y lo que se come aquí. Entonces, no, el cuestionero no está dividido para eso. Pero, por ejemplo, el escudo, ¿es que esto puede ser como un mediador del mercurio, no? Lo que queríamos no es realmente para el efecto de confusor, sino como biomarcador de la exposición a mercurio. Entonces, no lo tratamos realmente como si fuera un confusor o un mediador. Lo que queríamos comprobar era que la principal fuente de mercurio en esta población, en el área de New England, de Boston, hay el consumo de pescado grandísimo. Salmón, se come muchísimo salmón. Y atún. Sí, el lobster, ¿cómo os dice eso? La langosta. La famosa de allá. ¿Entonces qué? ¿Come al pescado o no? ¿Sí? ¿Qué diabos que hace no? A la embarazada que no coma, pero tú come mucho. Un pasel semental que no hay que estar grabando. Hay que beber mercurio. Está interesante. Sí, está bien. Entonces, somos uno de los pocos grupos que tienen, o que tenían hasta ahora, información de químicos y de dieta. Y entonces, por eso estamos haciendo interacción. Hemos publicado bifenola con soja, bifenola con folato. Y los de allí también, los de Murcia, también los tenéis. Es una cosa que tenemos que hacer. Sí. Porque, como lo que estamos hablando, estamos expuestos a un estilo de vida en conjunto. No solamente a la concentración de esto, también a que comes tal. Sí. Y con vitaminas también. Está pública de vitamina B. Vitamina D relacionada con los productores. Ajá. Miquela ha publicado hace poco. El de bifenola y soja tuvo un mogollón de repercusión mediática en los medios de comunicación de Estados Unidos. Porque se había estudiado, por una parte, la exposición a bifenol, que es mala, que es el plástico que está en las botellas. Y luego, la soja, que es muy buena para las mujeres, es estrogénica, no sé qué no sé cuántas. Pero no se había estudiado el efecto en conjunto. Entonces, nosotros estudiamos el efecto en conjunto en la mujer de la exposición a bifenola y soja. Cuando nosotros estudiamos el bifenola con los resultados reproductivos, encontramos que las mujeres, que no encontramos ninguna asociación entre la exposición a bifenola y el embarazo. La tasa de embarazos en las mujeres estas que acuden a la clínica de fertilidad. Y cuando introducimos en el modelo, las ratificamos por la soja, encontramos que las mujeres que tomaban soja, el bifenola no tenía ningún efecto, ni bueno ni malo. Pero en las mujeres que no tomaban soja, el bifenola era súper malo. O sea, que la soja actuaba como un protector del efecto del químico. Y ese paper es muy bueno, está publicado en una buena revista. Porque claro, muchas veces, nosotros planteamos el artículo, porque como es muy complicado, nosotros publicamos. Pero luego están los intereses de la política y del gobierno. Nosotros publicamos que hay que bajar las concentraciones de bifenola en los plásticos, que hay que hacer reemplazo por otros químicos, no sé, no sé cuántos. Pero claro, luego están los intereses del gobierno, que se llaman bollón de pasta con la producción de bifenola, no lo van a prohibir. Entonces, claro, nosotros como en plan, el gobierno no va a hacer nada, pero lo que sí que puedes hacer es tomar muchísima soja. Porque te protege del efecto perjudicial del bifenola. ¿Y la soja en qué edad me disteis? ¿Leche de soja? ¿Soja texturizada? Sí, también en Estados Unidos se toman mucho los granitos de soja. Ah, vale. ¿Y lo que pasa es que en España, por ejemplo, no se puede estudiar con soja? Porque bueno, nosotros lo metimos en una postura de cero de alimentos y nadie nos lo sabe. ¿Es la leche de soja? No, allí sí se toma mucho. ¿No puedes decir luego que la soja se relaciona con algo? Claro, es que también... No, pero es muy poquito. Claro, es que depende. Antes tienes que mirar la exposición si hay una alta frecuencia o no, porque si la frecuencia de consumo es muy pequeña no puedes hacer el paper. No, no, allí hay una pregunta entera de soja con 5 o 6 ítems que no me acuerdo, pero uno es granos de soja, leche de soja, no sé qué tal, brotes de soja. Y sí que, sí, sí que... y el consumo es más alto, bastante más. ¿Cuál es el consumo de la soja? Sí. Y encontramos lo mismo con el bisfenola y el folato. A la mujer embarazada se le dice que tome mucho folato, que tome mucho folato. El folato, las mujeres que... en este caso, en el de la soja, eran las que no tomaban soja en comparación con las que sí tomaban soja. En el caso del folato, era dividido por la mediana, porque todas tomaban folato, porque son los suplementos para que la mujer cuando se quede embarazada. Entonces no había ninguna que no tomase. Entonces el efecto del bisfenola malo estaba con... dividimos la población en dos, las que más tomaban folato y las que menos, y el efecto perjudicial se vio en las que menos tomaban folato. En las que más tomaban folato, no efecto perjudicial. ¿Cuál es el efecto con suplemento? Lo hicimos con dieta, porque con suplemento no se podía ver nada porque era grandísimo. Claro, es que, por ejemplo, nosotros hemos concluido con varios estudios que hemos hecho que los suplementos de acido fólico, por ejemplo, son malos para el desarrollo neuropsicológico del niño. Cuando se toman dos, dos y por encima de dos. Sí, en exceso. La dieta es protectora para... Sí, no encontramos con los suplementos, creo que lo encontramos solamente con la dieta, porque si solamente coge los suplementos o si lo incluye todo, los valores se disparan. Entonces no puede realmente dividir la población en dos. Si lo hicimos con dieta, pero también Jorge me pidió que lo midiera con suplementos para confirmar que no había nadie. Este paper tiene, no sé si os dios de tabla suplemento, con folato, no sé qué, folato, no sé cuándo, folato, no sé cuándo. Bueno. Muy bien, pues, ¿hay alguna cosa más que queréis preguntar? Lo genecurio. ¿De qué? Lo genecurio. Lo genecurio, lo tenemos claro, ¿no? Sí. Bueno, pues, agradecer a Lidia que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Hemos estado muy a gusto. Gracias. Gracias.